Ok gente, en principio la generación de AM es idéntica a la generación del double seven super scale excepto por un carrier de la forma, que se le añade al double seven super scale por eso usted lo sabe, lo hemos recalcado bastante Ok, demodulación, ahora vamos al demodulador vamos a recalcar bastante el demodulador al igual que las señales double seven super scale, las señales AM pueden ser demoduladas usando demodulación coherente o sincrónica en el receiver se usa un carrier a la misma frecuencia y fase que en el transmisor sin embargo este enfoque derrotaría el propósito de AM el cual era un receiver sencillo en donde no se tuviera que sintetizar un carrier sincronizado con el carrier del transmisor tal y como hemos visto cuando el índice de demodulación es menor de 1 de envolverse del carrier contiene la información o sea, piensen en que en teoría nosotros podemos volver a multiplicar por coseno de 2 pi fc como hacemos con el double seven super scale pero la realidad es que eso no fue la historia de las radios ahí o sea que nosotros mandamos el carrier pero es con unos propósitos y eso es lo que básicamente vimos el bien en el laboratorio vimos el bien en el laboratorio fíjense bien que entonces la forma más sencilla de demodulgar una señal AM es usando un detector de envolver eso fue lo que hicimos en el laboratorio el bien es pasado detector de envolver las siguientes figuras muestran un circuito típico que funciona como detector de envolver que se ve que eso fue lo que es todo el mundo estuvo aquí el viernes aquí tenemos la señal AM la señal AM, el diodito que era de FAS SWISHING y un circuito ARS entonces, fíjense bien que aquí tenemos la señal modulada la señal modulada entonces, que yo intenté explicar el bien es pasado intenté explicar este bien aquí dentro tenemos el carrier entonces, ¿qué pasa? que cuando el carrier esta tiene en el pico que está definido por el envolvente el capacitor está cargado a su máximo está cargado a su máximo ese carrier va a bajar ah, pero ustedes, ¿qué va a pasar con el capacitor? se descarga a través de la resistencia ah, pero rapidito ese carrier vuelve que vuelve, ¿verdad? el voltage va a exceder los puntos 7 que tiene el capacitor o sea, que el capacitor vuelve a cargar y dice que y se descarga y vuelve a ocurrir lo mismo va a estar así carga y descarga carga y descarga pero esa carga y descarga básicamente él va a seguir el pico de la que? del envolvente ¿eh? la envolvente es la MDT ¿sí? la MDT la entrada la información que estamos transmitiendo en este caso pues un sinusoide pero puede ser vos puede ser una suma de senos y cosenos ¿ven? en otro mismo era exacto la viste cuadrada la viste cuadrada en una pero en la segunda parte la pusimos sinusoide la MDT eso es correcto en el laboratorio vimos la MDT cuadrada al principio pero después la pusimos senosoidal también la MDT nada la conseguía ¿ok? durante el ciclo positivo de la señal de entrada aumenta y excede el voltaje del condensador haciendo que este se cargue rápidamente a través de la pequeña resistencia interna del diodo el condensador o capacitor ¿verdad? esa es la palabra antes de que de que se usaba para capacitores ¿verdad? era condensador se carga el voltaje máximo de la señal de entrada una vez el voltaje de entrada cae por debajo del voltaje del condensador o capacitor ¿verdad? el diodo queda en circuito abierto ¿verdad? y el condensador se descarga lentamente a través de la resistencia el voltaje a través del condensador VCDT sigue la trayectoria del envolvente de la señal ¿verdad? el envolvente es la MDT la señal que queremos transmitir ¿sí? ok como entre cada dos picos consecutivos la señal del condensador se descarga lentamente se forma un voltaje de rizado ese voltaje rico mucha gente lo pudo ver el viernes pasado en el osciloscopio ¿verdad? veíamos y veíamos la pequeña carga y descarga ese ese rizado ¿sí? no inclusive el laboratorio mandaba a medir el voltaje rico y qué efecto tiene el rico en términos del índice de modulación ¿verdad? eso lo vimos también en el laboratorio como entre cada dos picos consecutivos la señal del condensador se descarga lentamente se forma un voltaje de rico de frecuencia FK ¿verdad? esa es la frecuencia de ese voltaje rizado ¿verdad? porque fíjense bien que su periodo su periodo es el periodo del cario ¿está bien? la frecuencia la frecuencia del cario podemos reducir el ritmo escogiendo valores más grandes ¿verdad? de R y C de forma que la constante de tiempo R y C ¿verdad? esto es lo que llamábamos ante Tau Tau R y C sea todavía mayor mientras más grande sea la constante de tiempo de un circuito este será más lento de reaccionar y en nuestro caso reducirá el voltaje de rico o sea que nosotros podríamos también reducir jugar con los valores de R y C ¿verdad? por otro lado si la constante de tiempo es demasiado grande el circuito podría ser tan y tan lento que no fuera capaz de seguir la trayectoria de la envolvente o la trayectoria de la señal cuando esta comienza a disminuir como la velocidad máxima con que decae la señal dependerá del ancho de banda B en Hertz B es el ancho de banda ¿de quién? ¿del cario? ¿de quién? del envolvente de MDT ¿verdad? ¿viste? usa la troncita así pensando ¿verdad? sí ok a veces le llamamos B a veces le llamamos también FM ¿verdad? pero sí media veía en sus notas le llamamos bastante B ¿verdad? entonces podemos establecer límites en los posibles valores de R y C fíjense bien que R y C ¿verdad? podría ser podría ser ¿verdad? 1 sobre 2 pi FM ¿verdad? o B este B ¿verdad? la frecuencia de quién? ¿verdad? del envolvente del envolvente o entre 1 sobre omega C 1 sobre 2 pi F C ¿verdad? o sea que R y C está entre 1 sobre 2 pi FM o la frecuencia de MDT ¿verdad? y 1 sobre 2 pi F C ¿verdad? o sea eso podría venir en el examen ¿verdad? vamos a ver si los valores de R y C están entre esos dos valores con una frecuencia de MDT de 2000 hertz y una frecuencia del carrier ¿verdad? la M ¿de cuánto? de 580 kilohertz si queremos recapturar mayor parte de la información tendría que acercarse más a la del carrier no mentira la del realmente realmente esto es un entre o sea que después que ese valor de tau de 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 este entre esos dos entre esos dos valores eh si va porque porque si si de momento esto esto es muy grande esto es muy grande pues entonces fíjate bien que que y y entonces el periodo del carrier de momento es demasiado rápido o sea que 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 su periodo su periodo es demasiado rápido ¿ves? puede ser que entonces no le dé suficiente tiempo para que el capacitor descargue y entonces no va a poder seguir la envolvente se va a quedar en su voltaje pico tú 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 deseas que el voltaje del capacitor siga la envolvente sigue sigue el voltaje pico por tanto su el el periodo el periodo el periodo no debe ser muy cortito y quizás ¿verdad? o o por lo menos el recíproco de esto de dos pies que se ¿verdad? o sea que el C sea mayor que ese valor que ese recípro ¿verdad? ¿verdad? hay 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 varios ejemplos que ustedes pueden leerse por supuesto bandwidth efficient amplitude modulation hemos visto que el espectro de AM como el dual subband super scale cuentan con dos side band el upper side band y el lower side band ¿sí? ¿sí? cada side band conteniendo toda la información de la señal MDT ¿sí? por lo tanto si la señal ocupa un ancho de banda B ¿sí? este es el ancho de banda de MDT ¿verdad? entonces AM y double side band ¿ocupa ¿quién? dos veces dos veces la frecuencia máxima de la señal ¿sí? de la señal que queremos ¿qué? que que queremos modular que queremos transmitir que queremos modular que queremos transmitir no es la del cario ¿está bien? o sea que AM ocupa el doble del ancho de banda de la señal lo cual no es nada eficiente para mejorar la eficiencia con la cual se usa el ancho de banda ¿verdad? ese espectro que tenemos disponible ¿verdad? hay dos técnicas una es single side band que esa la vamos a dejar para el segundo examen ¿verdad? single side band que remueve o sea single side band lo que hace que remueve el upper side band o el lower side band AM y double side band super escarer envía las ¿qué? envía las dos es más double side band super escarer envía las dos no envía el ¿qué? no envía el cario AM envía estas dos más el cario más el cario ¿sí? ok pero single side man remueve uno de los dos utilizando así B hertz porque yo eliminé si yo elimino uno ah pues disminuye el ancho de quién disminuye el ancho de banda cuando ya la modulo ¿verdad? porque es cuando ya cuando yo cuando yo el modulo que multiplico MDT por el cario es que ocupa dos veces B o dos veces FM eso lo podemos ver en el pizarra ya mismito también ¿ok? entonces también está un sistema cuadra ampli dos modulations ¿verdad? que envía dos mensajes en el mismo hecho de banda dos veces pero esto también lo vamos a ver más tarde cuadra toranto ampli todo modulo ¿está bien? entonces ahí pues empieza toda una discusión de de single side ¿verdad? que empezamos luego ¿está bien? empezamos luego ¿está bien? voy a darle un stop un momento a la cara ok jóvenes vamos vamos a discutir ¿verdad? el receptor super heterodino ¿verdad? para 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 el radio AM ¿verdad? lo que pasa es que si vamos suavecito vamos a discutir vamos a verlo la parte AM nada más porque la parte FM ustedes no saben nada de FM ¿verdad? saben poner el radio saben poner la meca y todo eso ¿verdad? a Morusco a Morusco a Morusco a la Bulbu a Rocky a Rocky a Rocky también a Rocky ok pues gente ¿por qué por qué lo decido cubrir ahora la parte AM porque es bien interesante y piensen que ya en el laboratorio pues ya desde este viene pues vamos a comenzar a montar el radio ¿verdad? o sea que montarlo como que así a lo loco ¿verdad? al papagayo que no la hace y por lo menos si podemos entender bien la parte AM pues como que lo vamos a saber montar mejor inclusive el radio en el radio la primera parte que vamos a montar es el audio amplifier ¿verdad? el audio y podemos hasta pegar la que ¿qué dice ahí? el speaker ¿qué es eso en español? la bocina la bocina fíjense bien que ahí ahí está el ¿quién? KMDT dice ahí ¿verdad? KMDT gente el audio amplifier ¿verdad? que nosotros vamos a enviar es meramente un circuito push es un amplificador de potencia ¿verdad? ustedes estudiaron en el electrónica yo creo que más bien fue el electrónica 2 se supone que está en el prontario de electrónica 1 pero no da tiempo ¿verdad? se supone que en electrónica 2 está el push pull donde se cubren los amplificadores clase A clase B clase AB se supone que cubran el clase C y clase D pues que se lo menciona un poquito ¿verdad? y que lo dejen para poner estos de Capcom ¿verdad? el clase D ¿verdad? pero el que vamos a el que se está implementado en ese radio es clase AB que es básicamente el push pull o sea el va a manejar bastante corriente ¿verdad? bastante corriente ¿para quién? ¿para que pueda manejar la qué? la bocina ¿verdad? porque ¿qué pasa? ¿qué pasa? para 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 ir aquí esto le llaman el amplificador ¿qué le llaman? ¿de qué será IF? vamos a ver quién lee quién lee por aquí el fiebre IF 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 significa eso viene en el examen ¿eh? eso significa este es el amplificador de frecuencias intermedias Intermediate Frequency Amplifier Amplificador de frecuencias ¿qué? Intermediate IF 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 Amplifier ¿qué significa RF? Radio Frequency son 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 ¿verdad? frecuencias de radio ¿verdad? en el espectro de de frecuencias de radio ¿ok? RF ¿verdad? ah pues gente esta es mucho nombre este es mucho nombre para decir que aquí hay hay quizás dos o tres etapas que son como un emiter emisor ¿qué? emisor ¿cómo? eso es lo que usted va a hacer al radio este viernes va a haber varias etapas como un emiter y ahí hay también como unos transformadores de acople de impedancias entraremos a eso entraremos a eso a esos transformadores de acople de impedancias son unos transformadores como los mismos que yo les cubrí en máquinas lo único que la razón de vuelta yo la puedo ajustar yo la puedo meter en un destornillador y en un entre n2 aquello llamaba máquinas a n1 entre n2 a veces lo llamaba n pequeña ¿verdad? n pequeña o a ¿verdad? número de vuelta ¿verdad? número de vuelta del primario número de de vueltas del secundario ¿verdad? yo pero abriremos el libro quizás el libro de Boyle está que había bastante de transformadores ¿verdad? y por qué le llamamos entonces los transformadores de acople de impedancias esos transformadores de acople de impedancias es para cumplir con Tebenin con el teorema de máxima transferencia de potencia ¿quién dice amén? ¿verdad? ¿quién dice amén? sí entonces ¿para qué? para que la resistencia vista por la resistencia vista por dos terminales y la resistencia vista en los terminales anteriores ¿verdad? sean iguales es para que la RL y la resistencia de Tebenin sean que sean iguales y así se cumple con el Teorema de máxima transferencia de potencia todo eso ocurre aquí ¿verdad? en el amplificador de frecuencias ¿qué? intermedio oye como que brinqué esta el detector ¿por qué lo brinqué? porque ya lo hicimos lo hicimos este viernes el viernes pasado ¿verdad? en el laboratorio y este está cubierto en las notas ¿verdad? acabamos de cubrir en las notas del capítulo 4 aquí meramente lo que hay es ¿qué? el capacitor y la resistencia ¿y qué? el diodito esto es lo que hay aquí estos son estos son varios varios comunes ¿verdad? varios emisores comunes ¿verdad? donde donde hay transformadores de acoples de impedancia ¿verdad? ¿verdad? ¿esto es qué? un amplificador audio amplifier esto es un audio amplifier ¿verdad? ¿pero qué puedo decir? ¿qué más dije de esto? que es un push pull un push pull un amplificador clase AB clase AB es un power amplifier ¿verdad? un audio el amplificador de audio ya hablé de estas tres cosas ¿verdad? ya hablé de estas tres cosas ¿sí? pues lo único que no he hablado es de este ¿verdad? del AIF amplifier ¿verdad? que es que que eso de frecuencia intermedia ah pues como estamos en ahí y lo que y lo que viene es a a irme nada más en este próximo examen ah pues la frecuencia intermedia para M es 455 kilohertz apúntalo por ahí aunque esté en las notas pero apúntalo por ahí para que 455 kilohertz pero déjate por aquí déjalo aquí déjalo aquí está aquí mira está aquí por si acaso por si acaso usted no lo quiere copiar está aquí está aquí está aquí para FM ¿cuánto es? 10.7 megabytes pero como FM no viene el que usted tiene que apuntar hoy es la frecuencia intermedia de quién de AM ¿cuánto es? 400 455 ¿qué? kilohertz gente es que aquí nadie escucha a él ¿tú escuchas a él? y tú y tú y tú y ¿qué hay entre el 580? el mundo es el 530 es el 530 es verdad está el 530 aquí en Puerto Rico el 530 está ocupado yo no me acuerdo prendemos las radios ahora mismo ¿verdad? a ver si el 530 está ocupado no me acuerdo a mí me gusta que los radios así viejos de las primeras emisoras AM está el 580 ¿verdad? que es WKQ después viene el 630 que es el Noti 1 y el 680 ¿verdad? ahí está guapa radio pero antes del 580 yo no me acuerdo de ninguna emisora si ustedes saben me dicen por eso te pregunté que si escuchabas a M sí sí pero sí la más bajita es 530 no sé si en Puerto Rico está ocupado ah pues se usa 455 kilohertz porque se está fuera del espectro de la M comercial por eso se usa 455 kilohertz en FM se usa 10.7 porque la FM empieza en ¿qué? como como por 92 por ahí 91 no me acuerdo no 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 hay no hay 88 hay una emisora cristiana en 88 puntual ¿ah? como 87 por ahí 87 por ahí empieza la ¿qué? la FM no bueno bueno si si es un filtro no no pero es lo que se supone que hayamos aprendido en el electrónicador en el electrónicador fíjate bien que ahí va a haber capacitores de acople y capacitores de bypass pero que esos capacitores afectan la baja frecuencia la frecuencia de corte baja entonces para la frecuencia de corte alta van a haber las capacitancias internas las capacitancias internas que le llaman las capacitancias de Miller las parasíticas las parasíticas las parasíticas 5 50 5,50 eso en Puerto Rico eso dice Google eso dice la que usiste para Puerto Rico 5,50 está ocupado bueno pues la FCC no ha asignado ninguna a 5,30 la podrían asignar la podrían asignar pero obviamente 4,55 está fuera de la banda es el mensaje 4,55 está fuera de la banda de la M ¿está bien? pero 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 entonces fíjate bien que siguiendo con tu pregunta ¿verdad? siguiendo con tu pregunta 4,55 es una frecuencia intermedia y ahí los capacitores de acople y de bypass se pusieron como cortos ¿ves? porque es una frecuencia intermedia esa es la del medio esa es la del medio ¿porque qué? es un pasabanda es un pasabanda entonces la frecuencia de corte alta la frecuencia de corte alta pues eso la va a afectar ahí las capacitancias de Miller bueno las capacitancias parasíticas Miller es un teorema ¿verdad? Miller es un teorema que los capacitores de base a colector ¿verdad? lo quitamos del colector y lo ponemos a gran ¿verdad? para que entonces el cálculo de las frecuencias de corte ¿verdad? se nos haga más fácil se nos haga más fácil eso es electrónica 2 ¿verdad? y lineales a veces si no el manual del laboratorio electrónica 2 tiene bastante sobre eso sobre este calcular primero las frecuencias de corte baja y entonces treparlo a frecuencias bastante ¿qué? bastante altas ¿verdad? para que entonces esas capacitancias de base emisor ¿verdad? las capacitancias parasíticas ¿verdad? que tú mencionabas ¿verdad? y entonces podríamos calcular ¿verdad? una capacitancia de miles ¿verdad? y entonces poder calcular esas frecuencias de corte alto ¿está bien? ok o sea que se supone que estas cosas son otros cursos ¿verdad? digo pero digo quizás quizás de que esto de que una frecuencia intermedia sea 4.55 eso como que es este curso ¿verdad? o sea pero ahí es una frecuencia intermedia no alta no alta ni baja intermedia intermedia ¿verdad? porque si esto es un van paso es un van paso ok Frequency Converter Mixer Mixer ah van a dejar este porita van a dejar este porita esto es esto es ¿cuál es este símbolo? la antena ¿verdad? el símbolo de la antena esto esto es un amplificador de radiofrecuencia pues esto coge la antena ¿verdad? y la amplifica todos son varios varios componentes varios componentes de inductancia y capacitancia ¿verdad? esta está ¿verdad? con van pas ¿verdad? como si fuera un filtro también van pas ¿verdad? pero para entonces este hablando orico atunable ¿verdad? yo como soy buen puertorriqueño ¿verdad? es sintonizable tú tú no lo dije bien tú no sintonizable ¿verdad? sintonizable ¿verdad? a una frecuencia del cario ¿el qué? deseada a una frecuencia del cario deseada ah pues yo vengo en un buen paz pero ¿qué pasa? aquí dentro hay un capacitor variable hay una inductancia en paralelo a un capacitor en paralelo a un capacitor ah pues pues yo vengo si yo muevo una ruedita se mueve el pampas ¿verdad? el 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 factor de calidad ¿verdad? o el o simplemente el ancho de banda ¿verdad? el ancho de banda ¿verdad? se está ¿qué? se está moviendo se está moviendo de lugar ¿para qué? para yo detectar diferentes frecuencias ¿de qué? de carrier ah pues yo yo puedo detectar el 580 ¿el 5 qué? ¿el 5 qué? ¿tú dijiste? 550 ah no pero usted ese está 550 así está antes del 580 580 entonces yo puedo puedo cambiarme para el 630 para el 630 es más me puedo ¿verdad? el 1320 ¿verdad? el 1320 ¿verdad? ¿cuál es eso? Radio Isla ¿verdad? Radio Isla 810 ¿verdad? eso es Radio Paz Radio Paz la Católica Radio Paz 810 no pero ahí le dan un brega Juego Cruzado o sea la sala 5 empieza Juego Cruzado de política de política pero de momento sale el monseñor Roberto González con su oración puede hablar mucho de política sale ok ok gente gente estas dos cosas esas rayas entrecoltadas están ahí porque esas cosas están conectadas están conectadas ¿ves? cuando 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 yo muevo una rueda que está aquí cuando yo muevo una rueda que está aquí ah pues y yo y yo cambio un capacitor una capacitancia ah pues le voy a cambiar la capacitancia aquí y se la voy a mandar se la voy a cambiar acá también porque mecánicamente esas capacitancias están conectadas ah pues yo voy a tener unos capacitores conectados aquí y voy a tener unos capacitores conectados acá conectados al mismo dial o a la misma ranura eso de dial ¿verdad? puedo poder preguntar a mi esposa no se traduce eso la misma rosca la misma rosca ¿eh? es muy bien muy bien ah pero pero ¿sabes qué? aquí aquí hay un circuito que se llama ¿cómo? el local oscillator el oscilador el oscilador local ah pues este circuito va a tener transsectores obviamente pero va a haber en su radio que va a montar va a tener el BJT ¿ok? y va a tener una inductancia y en paralelo va a tener ¿qué? capacitancia sí muchacho aquí todo todo LC LC o LC los circuitos que yo le llame los circuitos tanques los circuitos tanques aquí vamos a estar locos con los circuitos tanques si claro la frecuencia de resonancia ese es el que sería 1 sobre 2 pilas raíz de LC esa es su frecuencia de resonancia ahí a esa frecuencia que precisamente va a ocular a 1 sobre 2 pilas raíz de LC definitivo es un circuito resonante un circuito resonante y este también si tú le cambias la capacitancia está cambiando la frecuencia de resonancia si al éste ser un van pass al éste ser un van pass y cambiar 1 sobre la raíz de LC está cambiando la frecuencia central esa sería la frecuencia central la frecuencia de corte alta y baja están en otros lugares en la región que la ganancia decae 3 decibeles o .707 de la ganancia máxima ¿verdad? ¿Hablan de eso? sí .707 de su ganancia máxima eso lo podemos explicar otro día en Pizarra ¿verdad? sí ahora pero quiero que vean algo aquí quiero que vean algo aquí ¿verdad? el local oscillator el local oscillator el oscilador ya va a estar diseñado ya va a estar diseñado para que él oscile a la frecuencia del cario más la frecuencia ¿qué? intermedia este no este es un circuito aparte mecánicamente están acoplados o sea cuando yo muevo ¿cómo es? la tuerca ¿verdad? tú dijiste otra cosa la rosca el dial ¿verdad? yo le llamo en inglés el dial ¿verdad? cuando tú lo mueves pues está cambiando una capacitancia de aquí pero a ver también esto no es capacitancia de acá acá cambiente es verdad cambiente la frecuencia de resonancia ¿qué está sintonizada por la frecuencia del quién? del cario si si lo vemos en términos de omega es uno sobre la raíz del c si lo ves en términos de frecuencia es uno sobre dos pilas raíz del c si lo ves en términos del c pero acá no acá el uno sobre la raíz del c va a ser igual a omega del cario a mí me encanta W 580 580 580 más quién ah no pero así 580 más cuánto así porque el 580 está en hertz 580 kilohertz más cuánto más 455 con todo eso sumame ahí bastante ajá ah pues esa frecuencia ¿eh? puede puede que de 580 580 más 4900 ¿cuánto? 1035 ah 1035 1035 1035 kilos es 1.035 mega 1.035 mega ¿eh? ¿ves? si aquí es la es la es la la suma de frecuencias ¿ves? la suma de frecuencias veremos ya mismo por qué es eso o sea yo no explico por qué voy empezando ahora el super heterodino empezaré hoy no sé si acabe hoy ok ahora esto se llama ¿cómo? el mixer esto se llama el mixer ve gente esta es esta es la primera de modulación el primer de modulador es este aquí nosotros tenemos tenemos eh un un coseno ¿verdad? de dos pi f del carrier t multiplicado por un d ¿verdad? multiplicado por a más m de t ¿verdad? ¿verdad? era si aquí mira aquí tú tienes que se ve se ve de allá déjame ver si este nombre lo ve aquí 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 tú tienes coseno de dos pi f del carrier t multiplicado por qué por un dc un desplazamiento por un más m dc lo que pasa es que lo tiene un poquito amplificado lo tiene un poquito amplificado porque en el aire cogió ruido se debilitó entró por la antena hubo que amplificarlo hubo que amplificarlo y quizás descartar otras de otra frecuencia descartar otras señales para tener esa solita esa solita porque hay porque si si fuera así si fuera así sería que el double c super 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 si se le suma a ¿verdad? se le suma un dc ¿está bien? ok déjame voy a coger un break ok vamos vamos a decir que tenemos el transmisor transmisor a M que significa eso que podemos tener la MDT por aquí y tenemos aquí que se yo tenemos 2 por el coseno de 2pi por 580 kilohertz no 580 no si este MDT ¿verdad? pues vamos a decir que quien está captando Laura Polsini ¿sí? ¿no? pues ¿se la va de nuevo a Villa? si si a ella le encanta Laura Polsini ah pues ¿cuántos hertz? 5 kilo 5 kilohertz o sea ¿de usted cae? ¿de usted? no no esa es la esa es la de la voz esa es la de la voz ajá ajá ese MDT eso es lo que yo quiero transmitir un tono un tono de 5 kilohertz ¿sí? ah pues ¿qué pasa? si él transmiso la M ¿verdad? si él transmiso la M ah pues se la se la añadió ¿verdad? se la añadió un DC se la añadió un DC ¿está bien? vamos a decir E E del del cario ¿verdad? E del cario ese es un DC ¿verdad? ah pero entonces después después de eso se multiplicó se multiplicó ¿por quién? por el coseno de 2pi ahora sí el 580 kilohertz T ¿está bien? ajá ah pues ejercizo de examen si yo quisiera si yo quisiera ¿qué sale por aquí? ¿qué sale por aquí? esto sale MDT ¿verdad? MDT ¿más quién? más S ¿verdad? o sea el coseno correcto por el coseno de 2pi F del cario T F del cario T ¿está grabando señor camarón? sí sí está grabando sí sí ahora sí si yo quiero un si yo quiero un índice de modulación ¿cómo es que le llama media villa? new new ¿verdad? en 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 otras notas se llama m ¿verdad? pero estoy usando la m para para la señal ¿verdad? no puedo usar dos veces la m ¿verdad? new new de punto 9 ¿cuánto es ese? ese ajá ah pues ¿qué es? m ¿entre quién? entre s entre s entre s ¿sí? ah pues ¿cuánto es ese? ¿cómo despejamos los técnicos? este lo posamos aquí y este acá y este acá ¿sí? ah pues sería ¿quién? m e e m entre punto 9 ¿verdad? ¿y quién está gm? ¿cuánto es gm? ¿ustedes saben cuánto es gm? e e e e m pero primero es 580 ¿cuánto es gm? 580 ¿qué pasó con el 580? ah yo m no es la amplitud de quién de la modulación de la modulación ¿cuánto es esa amplitud? ¿está en la pizarra? 5 5 ¿qué pregunta está? 2 ¿está por ahí? 2 2 m es la amplitud de m de t ¿y cómo salió punto 3 ah? ah punto 9 perdón sí aquí aquí lo único que hizo fue despejar sí m ¿quién? m ¿cuánto? 2 2 ah pues pero punto 9 porque ah porque él escogí sí escogí un índice de modulación índice de modulación ¿cuál fue la pregunta? el 2 es algo que está ah porque sí sí me dio tuve ganas de un 2 sí 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 tuve ganas de un punto rojo sí un ejemplo y siempre que ganas un bajo del segundo frente del del coseno es la amplitud es la amplitud de la modulación es la amplitud de la modulación ¿cuánto es el cario? 2.22 2.20 ¿qué? y sigue 2.22 2.22 por ahí para abajo periódico 2.22 sí 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 aquí hay que si si tú quieres un índice de modulación de punto 9 tienes que desplazarla 2.22 2.22 ¿sí? ¿estamos? índice de modulación índice de modulación usualmente uno escoge el índice sí exactamente tú en el en el en el ¿cómo se llama? en el generador de señales es al revés ¿verdad? uno escoge la amplitud del cario ¿verdad? y ella solita escoge la amplitud de qué? la amplitud de modulación es al revés porque al principio uno le puso ¿verdad? el bienes pasado uno le puso una amplitud al quién? al cario uno le puso una amplitud al cario ¿eh? fue todo lo contrario la señal es la misma señal que la envolvente ¿verdad? se la envolvente esto es la envolvente y esto es la envolvente ¿y todo lo que se ha modulado es el revés? todo 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 por ejemplo exacto tú modulas el cario si esta es tu señal de modulación esto es lo que modula el cario eso va a ser el correo la prueba es que si tiene un índice de modulación de punto nueve pues debe de tener una amplitud de modulación de 2.25 no lo que pasa es que calculamos es que yo le hice un poquito al revés que el laboratorio aquí yo di es de la modulada la amplitud de la modulada y tú me calculaste es del quién es del cario en el laboratorio es al revés en el laboratorio tú le pones una amplitud al cario tú vienes y entras un menú a definir el índice de modulación y ella como quien dice calcula calcula la amplitud de la modulada ella allá adentro allá adentro si es al revés en el laboratorio es al revés si eso así si ok si yo pido el espectro de esto vamos vamos a decir que esto es e a m vamos a la letra minúscula e de a m e de a m e de a m e de a m ¿quién es? vamos a decir esto es m de t por el coseno de omega del cario del t ¿verdad? más más esta por esta ¿verdad? esta por esta e del cario ¿verdad? por el coseno de omega del cario ¿verdad? omega del cario ¿quién es? 2 pi f del cario ¿verdad? ¿si? no, omega omega del cario ¿si o no? es multiplicando 2 ¿multiplecando? distributiva distributiva ok ok ajá e de f e de f de a m si si m si m de t el 2 por el coseno antes 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 de eso entonces ¿quién sería m de f m de f no, no pero en el dominio ajá pero en el dominio de la frecuencia m de f entonces m m de f la transformada de Fourier es de m de t 2 delta 2 delta la dirá ajá es verdad ¿dónde? en menos negativo negativo ¿quién? 5 negativo 5 kilohertz negativo 5 kilohertz ajá y en 5 kilohertz muy bien ajá se supone que sea un medio y un medio ¿verdad? ¿le parece? ¿verdad? pero pero como pero como la señal está multiplicada ¿por quién? por 2 por 2 ¿verdad? por 2 pues se cancela ¿verdad? ¿sí? ¿y queda qué? 1 ¿sí? sí yo espero que sí ok ok eso por este 2 ok entonces ahora ahora sí ahora vamos a ahora vamos a E mayúscula E mayúscula M de F ajá cuando tenemos esta cuando tenemos esta ajá la desplaza la desplaza ¿a qué frecuencia? a la del carrier para la la desplaza ¿no? y también la otra es menor bueno 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 que esa serie que sí sí tú lo que quieres decir es que si este 0 hertz aquí si tú lo que quieres decir es que tantas frecuencias positivas como qué como negativas eso es lo que yo creo que tú quieres decir o sea pero si esta esta se desplaza se desplaza ¿y quién está aquí? Fc Fc ¿qué es cuánto? 580 580 ¿y esta de aquí quién es? 580 kilómetros vamos a poner unidades ¿se está grabando señor Camero 580 ¿cá? ¿más cuánto? más 5 585 ¿verdad? creo que da eso ¿verdad? kilómetros y aquí 575 575 ¿dónde sale ese 575? negativo 5 ¿verdad? menos 5 ¿verdad? ¿más cuánto? más 580 más 580 todos esos kilómetros ¿verdad? sí ajá 580 todo lo posible ¿qué es el 575? la del carrier la del carrier ajá pero aquí el hombre tiene razón eso ocurre en un desplazamiento a la derecha y a la que? a la izquierda y a la izquierda también ocurre lo mismo ocurre lo mismo es el espectro de este solito es el espectro de este solito vamos a ponerlo menos 100 menos 580 kilohertz menos 580 kilohertz aquí es cuánto? aquí es negativo 580 ¿más cuánto? más 5 y aquí es cuánto? negativo 580 más 30 más negativo 5 exacto más negativo 5 sí a todos le vamos a restar ¿verdad? a negativo 5 le vamos a ¿verdad? a restar el 580 ok ok ese es de este de este nada más falta el carrier falta el carrier ¿dónde va el carrier? en el FC en el FC aquí va un carrier un pico ahí dos pullas del carrier va en un medio del coseno ¿verdad? porque el coseno en el coseno cuando se cambia exponencial cuando se aplica Euler ¿verdad? cuando se aplica Euler creo que es E a la J omega 7 más E a la menos J omega 7 dividido entre ¿quién? entre 2 ¿verdad? eso es porque porque el coseno lleva el un medio ahí ¿verdad? vamos a ponerlo pero entonces también lleva ¿quién? en el espectro de ese ¿y quién es ese? 2.22 si no me entendieran el un medio y el dos ahorita ah pues ahora me lo pueden entender que si no lo tuviese tuviese un cuerpo si si no tuviese el 2 en vez del 2 en E AM es 2.22 porque es AM ¿verdad? si fuese un poco bueno no el 2.22 porque ahí está es del carro ¿por qué pasa con el 2 que fuiste ahorita en la AM? ¿no aplican el AM? no porque el 2 es la amplitud de la modular pero la amplitud del carro es el 2.22 lo que está al lado de acoseno es el 2.22 ah pues tú tienes 2.22 dividido entre 2 ¿sé lo que tú tienes ahí? 2.22 dividido entre 2 ¿sé lo que tú tienes ahí al lado de los exponenciales? en el 5 en el 5 en el 5 ah espérate tú 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 tienes tú tienes todas las razones tú tienes toda la razón espérate espérate yo creo que lo expliqué mal es la puya grande que va en un medio por el 2.22 ah exacto si 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 la puya grande va en un medio por 2.22 y la otra a esta esta como aquí era uno como aquí porque estas de aquí son son productos de estas 2 pero como aquí esta mdt tú volviste a multiplicarla por otro coseno que lleve el 2 ah pues esta dio 1 esta se queda un medio un medio se queda un medio un medio un medio porque esta multiplicada 1 si porque entonces si esta dio 1 espérate esta dio 1 y porque como ahí fue pero este 1 por un medio viste esta dio 1 la mdt solita y si dada un medio es un cuarto si hubiera dado un medio era un cuarto correcto si 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 esta ah porque la volviste a o sea que no la volviste a multiplicar por un coseno que tiene que tiene que tiene un medio correcto que tiene un medio entonces la cunha del fk que esta multiplicada por un medio siempre empieza con un medio siempre siempre en un medio cuando tu multiplicas por un coseno siempre en un medio esta porque por euler ese 2 la división entre 2 existe por eso yo a veces dicen lo que cogieron señales y si estaban conmigo que si esta no hubieran tenido ese 2 para cancelar este aquí en medio usted tendría un cuarto tendría un cuarto eso es así solo pueden verlo en los videos de señales y sistema ok ok pues estamos eh eh